Uno de esos fines de semana impecables, Francisco Díaz Peralta, con el PR Racing, aquí corriendo y prácticamente en un terreno muy conocido como el de General Alvear en la provincia de Mendoza, que se puede decir una carrera sensacional en tu casa. Sí, 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 la verdad que fue una carrera redonda de punta a punta. Hoy domingo, entrando a la segunda especial, se rompió la caja, pudimos solucionar con el copy, hacer unas variantes de cambio y demás, así que bueno, la verdad que es súper redondo el fin de semana, muy contento, muy agradecido a la familia y al equipo que nos acompañan incondicionalmente, así que es fantástico, fantástico. Una de esas situaciones que se presentan cada tanto, ¿no? ¿Cuánto vale la pericia de poder realizar lo que sea necesario para seguir adelante? Bueno, bueno, la diferencia importante que habíamos sacado ayer, hoy haber dejado de competir o de terminar, nos hubiera jugado muy en contra para no estar en la punta de la General de todos los autos, así que bueno, resolvimos rápidamente con Adriano y hemos corrido el resto de... si bien en la pista muy rápida, que les comentaba anteriormente, no hemos podido superar los 80 kilómetros por hora porque hemos corrido en baja. Así todo, hemos defendido bien la punta. Bueno, a festejarlo aquí cerquita cuando vayan a casa, con toda la gente que los acompaña, con todo el equipo que trabaja un montón. Sí, la verdad que sí, muy agradecido con la familia y con el equipo. Muchas gracias. Francisco Díaz Peralta.